Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que tengo que felicitar al alcalde y al delegado diocesano porque hoy es un día de fiesta, hoy es un día de fiesta para Villalón. Alguno podrá decir que ha habido mucho tiempo de sequía, pero yo creo que ya ha llovido bastante desde el año 1982 en el que se incoaron estos dos expedientes y creo que hoy debemos alegrarnos y felicitarnos todos de que haya dos nuevos bienes declarados bien de interés cultural con la categoría de monumento, como son la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Juan. Han esperado mucho los vecinos y nosotros desde el primer momento, desde el primer momento en el que llegamos a la consejería, vimos que había una situación anómala y que debíamos resolver con celeridad y con diligencia desde la Dirección General de Patrimonio. Está aquí el director general al que siempre hay que felicitar y a todo su equipo por lo bien que lo están haciendo, por cómo están gestionando, por ese plan que han establecido para que todos estos VIX 81 que llevaban años esperando su declaración pues estén poco a poco y según la planificación establecida siendo resueltos. Y yo creo que lo que debemos hacer ahora entre todos, además de felicitarnos y de ver un ejemplo, como siempre hablamos, de concertación institucional, vemos a la diócesis, vemos al Ayuntamiento, vemos a la Junta de Castilla y León, está también la Diputación, no está por aquí, pero siempre también están los vecinos, porque si han llegado hasta aquí, en muchos casos han sido porque los propios vecinos, hay aquí también una asociación de amigos del patrimonio de Villalón que han luchado y han peleado y siguen haciéndolo y siempre decimos que entre todos es la única y la mejor manera de que estos bienes que nos han llegado del pasado podamos trasladarlos al futuro. El año pasado, en instancias del alcalde, ya hicimos una intervención en la iglesia de San Juan, fueron 250.000 euros alcalde. Estamos estudiando también en la iglesia de San Miguel este año hacer también una nueva intervención en la torre de la iglesia para ver si se puede hacer también visitable. Llegaríamos ya, pues hay ya 400.000 euros a lo largo de estos años que hemos invertido. O sea, son cantidades que a lo mejor pueden parecer pequeñas, pero creo que en los tiempos en los que estamos viviendo adquieren una diferente magnitud, sobre todo viendo la situación en la que estamos viviendo. También tenemos previsto, vamos a estudiar también el hospital de la Veracruz, también hacer algún tipo de intervención, y lo ha dicho el alcalde. Nuevos usos. Ellos están también estudiando nuevos usos para la iglesia de San Juan. El patrimonio no se puede quedar muerto, no podemos restaurar para cerrar, tenemos que darle un nuevo uso, tenemos que reutilizarlo, igual que hacemos con muchísimas cosas en nuestra vida cotidiana, y en esas estamos, en empujar todos para que entre todos, como no puede ser de otra manera, esto no es una medalla que se cuelgue la Junta, ni un consejero, ni un alcalde, sino que son al final los vecinos, los ciudadanos que habitan este medio, que es un medio duro. Yo vine ahora para acá y digo, aquí tienen que caer unas heladas, pero tremendas, y además con la niebla que no levanta. Entonces, realmente gente recia, gente sufrida, gente dura, que pelea día a día por su pueblo, por la agricultura, que además es una fuente también, la industria agroalimentaria muy importante, y esa sinergia entre cultura, patrimonio, e industria agroalimentaria debe hacer de estos pueblos, de estas ciudades de Valladolid, pero en general de todas las provincias y de la comunidad, pues una fuente de riqueza, que es lo que queremos, que sea otra fuente de riqueza más para los ciudadanos y para disfrute de todos. Muchas gracias.